Tiempo de juegos divisionales en la NFL. Arrancamos en el Estadio de la Milla con una temperatura inicial de menos 11 grados. Ray Lewis quería alargar su carrera un juego más. Las cosas empezaban mal para los cuervos. Halliday lograba el primero de dos regresos para anotación, pero Baltimore vino de atrás todo el partido. Forzaron el tiempo extra con un touchdown de 70 yardas de Jacob y Jones con 31 segundos por jugar. Ya en el segundo tiempo suplementario, Corey Graham intercepta una vez más a Manning y deja listo el terreno para Justin Tucker, que logra un gol de campo de 47 yardas. Baltimore vence 38-35 a Denver. Manning pierde su partido 11 en playoffs e iguala a Brett Favre como los jugadores con más derrotas. Vamos al Pacífico, donde San Francisco buscaba regresar a la final de conferencia. Vaya debut de Colin Kaepernick en post-temporada. El quarterback de San Francisco corre para 181 yardas y rompe la marca para un mariscal de campo en playoffs. Lanza además para 263 yardas y dos pases de anotación a Michael Coftry en la victoria de San Francisco 45-31 a Green Bay. Pasamos a Atlanta en un partido de alarido donde Matt Ryan y Tani González logran su primer triunfo en playoffs. Pese a perder una ventaja de 20 puntos en el último cuarto, Ryan logra dos pases largos con 30 segundos en el reloj para que Matt Ryan logre un gol de campo de 49 yardas y Atlanta se impone así 30-28 a Seattle. Terminamos en fastball. Tom Brady lanza para 344 yardas y tres touchdowns. Se convierte en el quarterback con más victorias en playoffs de la historia. Brady llega a 17 triunfos superando a Joe Montana. Nueva Inglaterra derrota 41-28 a Houston y llega por segundo año en fila a la final de conferencia. La mala nota la da Rob Gronkowski que se vuelve a fracturar el antebrazo y queda fuera de los playoffs. Así quedan las semifinales. San Francisco visita a los halcones de Atlanta y por el ritual NFL Nueva Inglaterra recibe a Baltimore. Parcan 21 días para el Super Bowl 47.